Hola amigos de Nima News, estamos en el Teatro de la Plaza y acabamos de ver Lucha Reyes sin decirte adiós, bajo la dirección de Rómula Ceretti. Sin embargo por tu error, todo nuestro se ha terminado. Lucha Reyes sin decirte adiós de Eduardo Adrián Zen, es una obra que nos cuenta un poco la vida de Lucha Reyes y en general en esta alucinada que se ha metido Eduardo, se vienen apareciendo a la peña hombres de su vida que la han marcado a ella y hombres que han influido de manera buena o de manera negativa en el camino de ella en lograr convertirse en este icono de la música criolla que es en la actualidad. Siento que el mensaje se logra transmitir y se muestra que lo que se está viendo acá no es bueno, así que en ese aspecto me siento afortunado y me siento afortunado de también compartir escenario con Anaí Padilla porque es una actriz muy muy dedicada que te imaginarás para llegar a lo que hemos llegado ahora han sido largos procesos de ensayo, de repetir, 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 bullying, bullying, palo, palo, sin embargo ella siempre ha estado muy dispuesta al trabajo y eso a uno le da la confianza para seguir también, para dar ese rebote con la misma intensidad. Bueno, sí, en general ha sido todo un gran reto este personaje. Tengo una preparación hace seis meses. Los grandes retos ha sido cantar. Yo no soy cantante, así que hace seis meses me he venido preparando vocalmente y también físicamente porque he tenido un poco que mudar de cuerpo y he bajado 15 kilos para poder interpretar a Lucha. Además ya de la complejidad que es un personaje como ella, que es un ícono, que es tan querido y bueno, para eso he tenido toda una investigación y todo un proceso creativo que lo hemos tratado con mucha delicadeza y sobre todo con mucho respeto. Justamente para mí esta historia es sumamente importante porque también nos sirve de pretexto para hablar sobre esos temas que ahorita nos tocan como sociedad muy fuerte, como el tema de la violencia de género, como el racismo, como la discriminación que también son otros tipos de violencia. Entonces eso es una de las cosas que a mí me motiva muchísimo para subirme al escenario cada noche porque el mensaje que se da a través de esa historia es bastante claro y bastante fuerte y bastante duro, pero creo que es necesario para que la sociedad finalmente se movilice y tome conciencia. Temas de racismo las he vivido y las sigo viviendo hasta el día de hoy. Es algo que hasta el día de hoy, lamentablemente como sociedad, no ha cambiado y lo más lamentable es que se ha normalizado. Lo que hace el día de hoy a través de la televisión, de lo que vemos, de lo que escuchamos a diario se ha normalizado. Entonces de una u otra forma el racismo siempre está presente y para mí es muy importante justamente darle voz a una mujer que pertenece a una minoría y que todavía, una minoría que aún sigue siendo segregada y aún sigue siendo cuestionada y aún sigue siendo maltratada. Entonces esa es una de las cosas que a mí me mueve un montón, dar ese mensaje y además darle voz a mi comunidad que tanto lo necesita. Cuánto he llorado Bueno, este es un personaje que está inspirado en, es una imitación, es una copia. Entonces yo traté de inspirarme simplemente, tomar algunos detalles, pero sobre todo Róbulo al buscarme yo creo que trató de buscar no una imitación de un personaje real, sino de lo que significaba, la fuerza que podía darle yo tal vez como actor. Y eso es lo que he intentado, eso es lo que he intentado, hacer un personaje creíble, con verdad, con peso. Es un personaje machista, racista, muy difícil, me ha costado muchísimo. Es uno de los personajes que creo que más me ha costado hacer hasta ahora, pero contento porque creo que es un reto. Yo creo que Róbulo ha hecho y Eduardo Gerencén han hecho una muy buena filigrana, un buen tejido de colocar las canciones en los precisos momentos. Momentos en donde tú no puedes imaginarte, hay una canción, por ejemplo, cuando Lucha se encuentra con su padre, canta Regresa. Entonces, obviamente cuando se creó Regresa no se hizo en ese contexto, pero cada canción está muy bien colocada en la obra. Tengo un libreto que tengo que seguir, como en la peña. Eso que eres, no. Siempre hay un libreto, aunque no te lo sepas. ¿Por qué se ríen tanto? ¿Ah, no será que se me ha movido la peluca? Bueno, a ver, ¿dónde hay un espejo? A ver. No voy a la zona, porque si nos miras, ¡se rompe! Vengan al teatro, a la plaza, a ver Lucha Reyes sin decirte adiós, escrita por Eduardo Gerencén y bajo la dirección de Rómulo Acereto. Estamos aquí de jueves a martes a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Las entradas en Teleticket y en Boletería del Teatro. ¡Los esperamos!